Una ley que enfrenta de nuevo al gobierno y a la oposición. La ley de la dependencia cuenta con una norma publicada el 7 de agosto para la que según los socialistas se aumentan los requisitos para poder acceder a esta ayuda. Aseguran además que hay más de 4.000 personas a la espera de ser valorados y más de 11.000 personas están valoradas pero aún no perciben la prestación. La diputada nacional socialista ha valorado esta medida. Y cuando nosotros terminamos en el junio llegamos a tener un 8 de valoración y ahora estamos en un 5 raspado. Yo supongo que la próxima valoración que haga el propio Observatorio Nacional de la Dependencia posiblemente lleguemos al suspenso. Una postura diametralmente opuesta es la que muestra el Partido Popular Regional el cual asegura que se están destinando 400 millones de euros a esta materia y que en 2014 la previsión puede ser incluso superior. El presupuesto de la comunidad autónoma a día de hoy el presupuesto está garantizado para venir prestando todas las prestaciones, valga la redundancia, que se venían prestando para los dependientes. Y además para 2014 es previsible que esta cuantía sea notablemente superior a la que se venía dotando en los años anteriores. Por lo tanto, nos parece que las críticas del Partido Socialista caen por su propio peso porque el Gobierno de Castilla y la Mancha dota correctamente las partidas presupuestarias a la dependencia y lo dota además sin necesidad de tener que hacer procedimientos extraordinarios como pasaba en los años del Partido Socialista. Aseguran que esta norma es fruto de un consenso con distintas instituciones como el CERMI o Confederaciones de Mayores y que con su puesta en marcha se garantizan los servicios adaptados a las necesidades individuales. Además, se han profesionalizado los servicios y garantizan además los mismos.